hoy aquí estamos con nuestro amigo el joven mano de tijera que bueno hay que decirlo me ayudó a confeccionar este traje cierto ahí con sus cortes amigo costa el evento su traje está increíble mira fíjate los detalles las manos todo lo que es traje correa cierto como ha estado aquí el evento muy bueno el evento oiga su nombre para que la gente también lo conozca edgar oye cuánto tiempo te tomó hacer este traje sobre todo los guantes que los guantes a pesar de que deben ser pesaditos deben tomar su buen tiempo poder hacerlo bueno el traje en sí demoré como dos meses todos los días trabajando en el traje y en sí los guantes fueron los que duraron más que el traje completo así que te pido una pose a la cámara para que nuestros amigos se fijen en los detalles porque siempre aparte el peinado fíjense en su cara también tiene todos los detalles para que los amigos lo puedan ver hay una pose a la cámara por favor